Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ustedes recordarán que cuando se inició el estado de emergencia en la República Dominicana, bueno, mira, antes de referirme a eso, quiero brevemente decir, Yulisa, que tú recuerdas el accidente que hubo de tránsito donde falleció el periodista José Torres y otros cuatro empleados de Portuaria. Sí. José Torres, Rafael Pal, Luis Félix, Cristian Eduardo, Victoria y Harlen, la antigua. Los cinco fallecieron, fue un accidente donde la jipeta, una jipeta tajó, se incendió y entonces murieron calcinados, una pena eso. Lamentablemente. Entonces quedó un joven herido y falleció hoy. Edison Caonabo Soriano Severino, la sexta, el sexto, la sexta persona que también estaba en ese vehículo y que tenía quemaduras en el 30% de su cuerpo, aparte de que había sufrido lesiones en la cabeza principalmente, estaba interno y hoy falleció. O sea que se completan seis pérdidas de vida a propósito de ese accidente. Una pena. Entonces quería decir que cuando se inició la cuarentena, el estado de emergencia, las empresas de distribución eléctrica, por instrucciones del gobierno, ¿verdad? Decidieron ofrecer servicio 24 horas de luz a todo el mundo. Clientes, no clientes, usuarios, gente que pagara el servicio, gente que no pagara el servicio, le estaban dando 24 horas a todo el mundo. Y eso provocó una situación de reacción adversa, porque si bien todo el mundo se sentía feliz, porque teníamos luz 24 horas en esos días, se produjo la situación de que la tarifa de nosotros, la tarifa eléctrica, tiene un sistema escalonado que mientras tú más consumes, va variando el sistema tarifario, entonces aumenta la facturación en una proporción mayor a la proporción en que tú aumentas tu consumo. Eso por un lado. Pero por otro lado también ocurrió la queja de muchos comerciantes que habían cerrado sus negocios y entonces les aparecía el consumo como si hubieran tenido un negocio abierto. Y luego el argumento de las empresas distribuidoras fue que, bueno, que la potencia, el cobro por potencia. Y nosotros decíamos aquí que no podía ser el cobro por potencia porque la potencia nunca llega a más de un 30, quizá 30% del promedio de consumo que pueda tener una persona. ¿Qué sé yo? Si una empresa consume, vamos a poner una empresa que consuma 100 mil pesos de electricidad, posiblemente la potencia sean 30 mil y los otros 70 mil es de consumo. Entonces, si no consumes eso, debe llegar a tener la potencia de 30 mil y no de 100 mil. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que, como aquí muchos clientes tienen sistema de telemedición, sistema telemedido, el sistema telemedido consiste en que ya no va un individuo a la casa o al negocio a leer el contador para ver cuánto marca, para entonces mandar a hacer la factura, sino que esa medición se produce de manera automática desde un centro de un software, o un centro de cómputos tecnológicos que puedan tener las distribuidoras. Pero ese sistema de telemedición tiene un sistema también automático. Cuando digo automático es que si tú tienes un consumo promedio, más o menos, qué sé yo, de 10 mil pesos mensual, tú consumas 10 mil, 10 mil, y 10 mil, 10 mil 500, 9 mil 500, 10 mil. Entonces, ya el sistema automáticamente asume que tú tienes un promedio de consumo, más o menos, por el orden de los 10 mil pesos, si en un mes determinado ese consumo baja bruscamente, es decir, que tú nada más consumiste mil pesos, automáticamente el sistema te aplica el promedio de los últimos seis meses y entonces te mandan una factura por un monto parecido a lo que tú consumes normalmente. Si tú vas y te quejas ante la distribuidora, la distribuidora te dice, no, lo que pasa es que usted debió notificarnos que usted iba a salir del país o que usted iba de viaje y que usted iba a tener durante un mes su casa apagada, porque si no, el sistema de telemedición asume que ahí lo que hubo fue un fallo y lo que hace es que le aplica un promedio. Pues parece que a las distribuidoras de electricidad se le pasó eso cuando decidieron ofrecerle 24 horas de luz a todos los clientes comerciales y no comerciales, en un momento en que había una cuarentena y que muchos negocios cerraron. Entonces no era el negocio que tenía que notificarle a la distribuidora, mira, yo voy a cerrar para que no me manden una factura por el equivalente al promedio de los últimos meses porque voy a tener el negocio cerrado. No, no era el cliente que tenía que hacer eso porque el cliente no cerró de manera voluntaria. Era la propia distribuidora la que tenía que tomar esa previsión y decir, bueno, como le vamos a dar 24 horas de luz a un sector comercial empresarial que va a estar cerrado, tenemos que revisar el sistema de telemedida para que no le llegue a los clientes un recibo como si estuvieran abiertos con el promedio de consumo de los últimos seis meses, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? A todo el mundo le llegó recibo con montos como si estuviera en el negocio abierto y la gente comenzó a quejarse, principalmente los negocios, porque en las quejas de las residencias no aplicó eso porque la gente estaba en su casa. Al contrario, la gente consumió más en las residencias, pero en los negocios no. En los negocios lo que ocurrió fue una barbaridad, porque no era que se le estaba reflejando la potencia como las distribuidoras le informan a esos clientes, sino que lo que se le reflejó fue el promedio de consumo como de los meses anteriores, porque el sistema lo asumió así, porque las distribuidoras no tomaron esa previsión en un momento en que sabían que iban a cerrar la mayoría de esos negocios, como efectivamente cerraron. Y eso provocó entonces una cantidad extraordinaria de reclamaciones de personas que con justicia, de manera, con razón, fueron a las distribuidoras a decirle mira, pero es que yo tenía el negocio cerrado y tú me mandaste un recibo por el mismo monto como si yo tuviera el negocio abierto. Y luego le decían, no, es que es la potencia, pero la potencia no puede ser igual al consumo del mes completo. Ah, bueno, era que estaba ocurriendo esa situación. Y las distribuidoras nunca admitieron eso. Aunque ahora las empresas de distribución, por lo menos en el caso de Desur, ha informado que va a recibir todas esas reclamaciones, que todavía están en curso esas reclamaciones, señores, para ver cómo se le busca una salida y se le resuelve ese caso a muchos comerciantes. Pero hay otros que tuvieron que pagar sencillamente para evitar situaciones peores de cargos por mora y otros cargos que pudieran afectarle su historial de crédito. Pues déjenme decirle que ahora está pasando una situación que pudiera constituir una gravedad encima de esa gravedad. Porque todavía aquí hay muchos negocios cerrados y con deudas acumuladas con las distribuidoras. Resulta que cuando eso se produjo, cuando se produjo la cuarentena y el estado de emergencia, la superintendencia de electricidad dictó o emitió una resolución, la resolución CIE 016-2020. Resolución CIE 016-2020, o sea, de 2020. Eso fue el 27 de marzo de este año. En donde dispone o instruye a todas las empresas que ofrecen servicios de electricidad en el país, no solo a las distribuidoras de Norte, de Sur y de Este, sino también a las empresas distribuidoras de sistemas aislados, como es el caso de la compañía eléctrica Punta Cana Macao o la compañía eléctrica de Las Terrenas o la compañía eléctrica de Romana Valla Ibe. Hay otros sistemas aislados en el país. Bueno, a todas las empresas que ofrecen servicios de electricidad o de distribución de electricidad en el país, les instruyó a que no portaran el servicio de electricidad a ningún cliente por situaciones que tuvieran que ver con falta de pago mientras estuviera vigente el estado de emergencia en la República Dominicana o cualquier prórroga que se pudiera producir mediante un decreto amparado en un mandato congresional. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que desde que se inició el estado de emergencia, el 18, 19, 20 de marzo, hasta la fecha, hemos estado en estado de emergencia y todavía hoy día estamos en estado de emergencia. Ahora mismo hay un estado de emergencia vigente que creo que es hasta el día 4 de diciembre, si no me equivoco, 3 de diciembre. Entonces, esa resolución todavía está vigente, pero hay empresas distribuidoras que les han cortado el servicio a clientes que se han atrasado en el pago, incluso a clientes que han hecho acuerdos de pago y que por algún atraso vienen y les cortan el servicio en violación de una resolución de la superintendencia de electricidad que está vigente. Y está vigente porque, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, en la República Dominicana hay un estado de emergencia aprobado por el Congreso Nacional. Y cuando hay un estado de emergencia que se traduce en un estado de excepción, entonces los servicios básicos no pueden ser suspendidos. Incluso eso pasa también hasta con las telecomunicaciones. Pueden acumular deudas, puede ser que tú le pongas una penalidad, que tú le pongas, entonces, cobro por atrasos o cargos, pero tú no puedes despojar a el ciudadano de un servicio básico en un estado de emergencia. Porque entonces estarías incurriendo en una violación constitucional. Porque el estado de emergencia se establece por mandato constitucional, cuando hay un estado de excepción. Y ese estado de emergencia se establece incluso por disposición del Congreso Nacional, que no es un estado de emergencia que lo dicta por decreto el presidente de la República. Entonces, nosotros todavía estamos en estado de emergencia. Y nos ha llegado la queja de diversos empresarios, principalmente pequeños empresarios, micro y pequeños empresarios, que han tenido la situación de que les han cortado el servicio eléctrico, aún estando en estado de emergencia y aún teniendo incluso acuerdos de pago, sobre lo cual tal vez se han atrasado. Tengo constancia incluso de varios hoteles de aquí, de Santo Domingo, principalmente hoteles pequeños de la zona colonial, que le han cortado el servicio en violación a la condición de estado de emergencia y en violación también a la resolución de la superintendencia de electricidad, que repito, data del 27 de marzo, pero todavía está vigente, porque es una resolución que prohíbe el corte del servicio eléctrico a los clientes por asuntos de pago mientras el país esté en estado de emergencia. Y todavía estamos en estado de emergencia. Ese es un llamado que tienen que obedecer las empresas de distribución, en este caso principalmente las distribuidoras Ede Norte, Ede Sur y Ede Este, que son distribuidoras del Estado y que son las que tienen más del 95%, 98% del mercado, porque las otras son, qué sé yo, sistemas aislados, para que entonces procedan a establecer cualquier otro tipo de mecanismo para cobrarle por el servicio y por los atrasos a sus clientes, pero sin cortarle el servicio, porque en la República Dominicana todavía estamos en estado de emergencia. Y las distribuidoras también están llamadas a corregir ese fallo en que incurrieron de que no tomaron la previsión del lugar en los casos de los servicios de electricidad telemedidos y lo que se les proyectó o lo que se les facturó a los clientes comerciales que estaban cerrados no fue el cobro por potencia, sino el promedio del consumo normal de los meses anteriores. Esa es una distorsión que las distribuidoras también están obligadas a resolver. Gracias. 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 Gracias.